Bueno, sin duda un saludo y un reconocimiento a un gran amigo y a nuestro diputado general Lorenzo Rivera por ese gran trabajo que ha hecho en el distrito y no solo en el distrito sino en toda la región y bueno, lo que la gente pide son resultados y hoy Lorenzo nos ha dado cuenta de los resultados respecto de la gestión en el distrito, la terminación de la carretera tan importante entre Zacatlán y Chignahuapan así como diversas pavimentaciones y algunas otras obras y sobre todo también el trabajo en la Cámara de Diputados en donde Lorenzo ha hecho un gran trabajo y de gestión en diferentes áreas como en La Zagarpa, como en Cedesol y en algunas otras instituciones. Nuestro reconocimiento a nuestro diputado como diputado, como amigo, como compadre pero sobre todo como un ser humano que trabaja por toda la región y que estamos seguros que el trabajo que hoy está haciendo Lorenzo es en favor de Zacatlán y de los 15 municipios más que conforman este distrito. Yo creo que en Zacatlán tenemos una gran oportunidad de recuperar el municipio para poder regresarle a Zacatlán la seguridad que ha perdido para poderle regresar a Zacatlán el desarrollo que requiere y para poderle regresar a Zacatlán la limpieza, la limpieza urbana, la imagen urbana, la limpieza de las calles pero sobre todo la limpieza de todos aquellos que se han dedicado a robar, a secuestrar oficial y extraoficialmente. Sin duda creo que los zacatecos tenemos una lectura muy clara. Si queremos ganar tenemos que ir juntos como cuando lo hicimos con Lorenzo Rivera para poder lograr tener gobiernos honestos, transparentes, que abatan la inseguridad, que abatan la pobreza la de todos, no la de su casa y sobre todo necesitamos autoridades maduras, responsables autoridades que tengan prestigio, honestidad, que estén probados y sobre todo que su vida esté fundada en valores. No queremos nuevos ricos, no queremos improvisados y sobre todo estoy seguro que los zacatecos queremos que quien esté al frente sea quien mande y tome las decisiones y sobre todo en materia de seguridad. No es posible que Zacatlán hoy sea uno de los municipios más inseguros del Estado y eso lo tenemos que recuperar por el bien de nuestras familias, de nuestros hijos. Creo que todos queremos que en nuestras casas tengamos seguridad porque antes íbamos en las calles o no la tenemos en las calles, ahora ni en nuestra casa. Eso no es justo. Vamos a recuperar Zacatlán.